Yo conozco este lugar. A mí me encanta la cajita feliz. Que quita los zapatos y ahí va a jugar. Mi abuela ya lo juega en el McDonald's. Y aquí los patrones. Con mi abuelo Vicente, vinimos al McDonald's. A ti le gusta vestir mucho a McDonald's. Mi mamá me lleva al McDonald's. Mi cumpleaños fue Marrola. ¿Quién es eso? McDonald's. Mándola. Mamá Mac. Mamá Roland. Mándola. Mándola.